¿Cómo se ha cumplido el mandato constitucional? Que no es mía, por supuesto. No es mía, yo agradezco al pueblo venezolano, los trabajadores, las trabajadoras en todos los ámbitos de la vida nacional, los trabajadores, trabajadoras por millones del sector público en educación, en salud, gestión social, los obreros, los productores, los campesinos, los labradores, los artesanos. Sector público, sector privado, a todos los que hacen posible, han hecho posible que 2008 haya sido un año más de resultados positivos, algunos altamente positivos en la marcha nacional. La marcha nacional tiene un rumbo. La marcha, la navegación nacional tiene una carta de navegación, ya lo dije, nuestra Constitución y el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el primer plan socialista de la Nación aprobado en esta Asamblea Nacional, señora Presidenta. El rumbo nacional. Y aquí está el gráfico. Y aquí está el gráfico. ¿Listo? ¿Qué manógrafo? ¿Ah, compadre? Mi compadre está fino ahí. Vean ustedes, no miramos hacia atrás, mientras más hacia atrás veamos, los datos son a veces escalofriantes, ¿saben? Ahora fíjense ustedes cómo comenzamos nosotros con una tendencia hacia abajo, lo cual es positivo. En este caso, la tendencia hacia cero es positivo, ya lo hemos dicho. Ah, miren ustedes el resultado del sabotaje, el golpe de Estado. Luego, esta caída en el 2004, un incremento en el 2005 que nos preocupó. Tomamos las medidas correspondientes, 2006, 2007 y miren el 2008, termina en 0,4099. El más bajo de toda la historia venezolana y el más bajo de todo el continente latinoamericano. El índice de Jiménez. El que tenga ojo, vea. Y el que tenga oído, oiga. Por eso yo en verdad disfruto mucho cuando oigo algunos voceros, a veces acalorados, de los sectores o de algunos sectores de oposición, diciendo que Venezuela está a punto de un estallido social. Bueno, siéntense a esperar el estallido social. Siéntense. Espera, a ver, ellos están ligando un estallido social. Nuestro pueblo sabe. Sabe, sabe que somos imperfectos. Sabe que cometemos errores. Sabe que todavía hay muchos viejos vicios y malas mañas que continuar combatiendo. Pero nuestro pueblo sabe de la voluntad de nuestro gobierno para darle justicia social. Al pueblo lo que es del pueblo. Pobreza y pobreza extrema. Bueno, situación de pobreza, quiero recordar la definición de esto, se considera un hogar en situación de pobreza o una persona en situación de pobreza. Hay dos maneras, dos formas de medirlo. Por hogares y por personas. Aquellas personas que pertenecen a hogares donde el ingreso del hogar no permite adquirir la canasta de alimentos más los servicios, transporte, educación, salud, entre otros. Y la pobreza extrema es cuando el ingreso del hogar no es suficiente para adquirir la canasta alimentaria. Esa es la definición. Bueno, aquí están las tablas, vean. Más habla un gráfico bien elaborado que cien palabras. A ver, fíjense ustedes, esta es la pobreza general. Miren a donde llegó en el año 93 a 71,6. En el año 95 en 75,5%. Es decir, esto significa que de cada 100 personas en Venezuela, 75,5 estaban en condición de pobreza. Ah, bueno, esos son los años de la tormenta. Las explosiones sociales, rebeliones, insurrecciones, violencia desatada. Luego vean ustedes la época revolucionaria con un repunte producto del sabotaje y paro petrolero y vean la disminución de la pobreza que ya estamos rompiendo casi el piso del 30% y esto va a continuar hacia abajo. Yo empeño mi palabra y mi vida. Empeño mi vida y comprometo a todos aquí. Y comprometo a todos para que sigamos luchando y esta variable terrible herencia del modelo capitalista neocolonial de explotación salvaje se ha derrotado definitivamente. Esto significa, más allá de las tablas, más allá de los gráficos y los números, que entre 1998 y el día de hoy, en estos 10 años de revolución, de gobierno revolucionario, salieron de la pobreza 2.733.108 compatriotas. Salieron de esa situación de pobreza. Y en el año 2008 salieron de la pobreza, dentro de ese total, la cantidad de 437.317 compatriotas. En un año. Bien. La pobreza extrema. Aquí los avances han sido mucho más positivos, mucho más rápidos, mucho más acelerados. Porque hemos atacado ese fenómeno con más intensidad. Incluso hemos creado un ministerio. Un ministerio que nació para eso. El Ministerio del Poder Popular para la Protección Social. Aquí va, aquí va la tabla. En alguna época, la pobreza extrema llegó, extrema, a 42%, aquí en los años 90, miren, 42%. La revolución comenzó a bajarla, aquí vino el 2002 y luego estos años. Y ya está por debajo de 10%. La última medición, segundo semestre 2008, 9,1%. Esto significa que en 10 años de gobierno revolucionario salieron de la pobreza extrema 2.196.392 compatriotas. Y debe llegar el día en que en los próximos años estemos en 0% de miseria, de pobreza extrema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!